El artista y activista Lucas Avendaño presentó su ensayo Nadie en ninguno y tú quién eres en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca. La presentación tuvo como objetivo mostrar la intersección entre las artes y la defensa de los derechos humanos abriendo nuevas perspectivas sobre los escenarios de lucha en México. Avendaño conocido por su enfoque en temas de género e identidad, exploró en su ensayo la conexión entre el arte y la resistencia social, invitando a las y los asistentes a reflexionar sobre la importancia de las artes en la visibilización y defensa de los derechos humanos. Además de la presentación del ensayo, se proyectaron dos documentales realizados por Avendaño, La utopía de la mariposa y Tierra. Ambas cintas ofrecen una crítica profunda sobre la situación actual en la región del Istmo de Tehuantepec, abordando temas como la identidad de género, los derechos de las comunidades indígenas y los conflictos sociales en la región. La presentación y proyección de las obras de Avendaño se enmarcaron en una serie de eventos que el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que buscan fomentar la reflexión crítica y el diálogo sobre los derechos humanos a través del arte. Para Noti13, Nathalie Villafañe.